¿Qué tal mis bolillos y bizcochos? Espero que se la estén pasando chocolantásticamente O sea, bien chingón En esta ocasión les traigo el arte del pan de manteca O mejor conocido como rejas Angélica Torres Almazo escribe y me dice A ver si se puede que hagas el video del pan de manteca Que para las rejas y huesos y todo el pedo Saco una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa Ese, gracias carnalito, chingón que eres Pues ustedes ya lo vieron Hoy tenemos pan de manteca ¡A huevo! No les voy a mentir La neta no conozco el origen de este pinche pan Lo que sí sé es que está buenísimo Algo así como Mariana Echeverría Pero de pan ¡Ay bizcocho! ¡Qué rico es el pan de manteca! Tomamos una porción La chopeamos en un poco de café Y degustamos La chopeamos en un poco de café Sí, el pan de manteca es perfecto para llevar a cabo una escena de porno gastronómica Bueno, el pan de manteca es muy absorbente Como los pañales y las cótex nocturnas Más o menos Tiene un sabor muy ligero y tenue Tanto que se lleva bien a todas madres con cualquier bebida Con un café Con un chocolate Con un champurrado de Starbucks Incluso yo hasta lo uso pa' pistear No me lo como, ¿verdad? O sea ¿Y esa pendejada qué, güey? Sí, ya sé Aquí el chiste es de que con cualquier cosa Podemos dejar bien remojado el chango Digo, el pan Mucha gente ubica este pan por el nombre de rejas Sí, así tal cual, rejas como estas Porque es uno de los formatos más tradicionales, convencionales para este pan Pero en realidad En realidad se llama pan de manteca Y bueno, la pregunta de oro ¿Es complicado de hacerse? Sí, la neta es algo complicado de hacerse Pero no es nada que no se razonva con mucha práctica y perseverancia El chiste es agarrar así como que la masa ¿No? Estirarla Y luego hacerle unos cuantos dobleces ¿Verdad? Esto es para lograr un efecto como que retorcido Entonces la masa así Y la agarras Y la tiras Y luego la doblas Y ya La vuelves a estirar Y luego empiezas a darle vueltas Ya cuando lo tengas acá en el aire Así dándole vueltas Ya la colocas en la charola Y la cortas Pero pues muy probablemente no me entiendan del todo Así que mejor vamos al paso a paso Para que ustedes lo vean Y la chingada de la chingada ¡Gracias! 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 No es necesario reposar la mano Amasa Ni prefermentarla Ni chingadeas así Para poderla trabajar Simplemente saliendo de la amasadora Tomamos las porciones Y empezamos a forjar nuestras piezas Como se indica en el video Para las rejas Ponemos tiras retorcidas Que sean de todo el ancho de la charola Del tamaño de todo el ancho de la charola Primeramente Y después ponemos otras tiras Pero al lado contrario O sea Al lado de lo largo de la charola Para los huesos Simplemente forjamos las tiras Y las ponemos al ancho de la charola Por último Ya solo pellizcamos las piezas Todas las piezas Para dividirlas Y hacer las porciones individuales Los huesos Las pellizcamos por la micha Y las rejas Pues las pellizcamos De modo de que vayamos dejando Pues digamos La forma de reja individual Le vamos a hornear A 180 grados centígrados Durante aproximadamente 15 minutos O hasta que nuestra corteza Adquiera un color dorado Pues bueno Tiene una textura Suave Chingona Como todo el puto desmadre Que hacemos aquí Este pinche pan Es de mis favoritos No te me calles Madre que sí Muy probablemente Te estás preguntando Donde que hijos de la chingada Quedaron las rejas Que hiciste Que hiciste Bueno Lo que pasa es De que yo Grabo Lo que es el paso a paso Siempre lo grabo En la mañana Y pues ya Todo el desmadre Todo lo que hay Ya viene siendo el blog La explicación Y la chingada de la chingada Lo grabo en la tarde Obviamente De todo lo que hago Las recetas Y todo este pedo güero Es para ponerlo en vitrina Entonces aprovecho Lo que tengo que hacer Y lo hago Acá McLean Y ya cuando lo horneo Solo dejo Lo que voy a mostrarles En el video Y todo lo demás Pues lo pasamos A la vitrina O al expendio O la chingada de la chingada Entonces hice el pan Hice el paso a paso Y la chingada Lo metí a hornear Salió Siguiendo Y llegó un señor A comprar rejas Y el güey Se las llevó todas Lo sé Hago el pan bien chingón Ay bolis En verdad Deseo muchísimo Que ustedes aprendan A hacer este pan Que lo dominen Que sepan hacerlo Porque la verdad Es que este pan Día con día Es muy difícil Ya encontrarlo Ya no muchos panaderos Saben hacerlo Y hay panaderos Que saben hacerlo Y que no lo hacen Los güeyes Normalmente lo puedes encontrar En panaderías de barrio Así como que ya de tradición Así Otras panaderías Que ya son viejas De antaño Que la chingada Pero que tienen Muy buenos panaderos Si porque por ejemplo Donde yo vivo Si hay panaderías Que tienen tradición Sin embargo Me reservo un comentario Y bueno Con decirles que Donde yo vivo El único lugar Donde hacen este pan Es aquí Donde nosotros trabajamos Y pues entonces Yo creo que hay que Rescatar las tradiciones Y ustedes Si tú Si eres un cliente De alguna panadería Entonces por favor Exige Pide Un pan lleno de tradición Pide Pues simplemente Un buen pan Para que nosotros Como panaderos Pasteleros La chingada La chingada Nos esforcemos Y pues no dejamos Perder O no dejemos morir Estos pinches panes Tan chingones Tan llenos de tradición Y bueno bandita Hasta aquí el video De esta semana Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que tienen Que darle un MG Y si no les gustó De todas maneras Dale puritita Re chingada De madre Tú pinchele en la manita Que tiene un pulgar Hacia arriba No olvides compartir el video Agregarlo a tus favoritos Y dejar tus comentarios En la parte de abajo Durante todo el video Estuvo saliendo Un recuadito rojo Por la parte de acá Con letras blancas Que dice Suscríbete a chocolate Vas le picas Suscríbete inmediatamente Si te le hagan Un like Vas le picas Si te suscribes Y si me estás viendo Desde un dispositivo móvil Puedes suscribirte Haciéndole click En el botoncito Que dice Suscríbete abajo Del recuadro de reproducción Esto es para que te lleguen Las notificaciones De cada vez que subo Un video nuevo Y pues estés enterado En la parte de por acá Durante todo el video Estuvieron apareciendo Links de videos Recomendados míos Obviamente Videos míos Entonces para que vayas Y los cheques Y si ya los viste Si la chingada La chingada Puedes escurriñar La lista de reproducción Que se encuentra De este lado de la pantalla Si te estoy viendo En una computadora Si estés en un dispositivo móvil Los videos están acá abajo Entonces Ah y por ejemplo También ahorita Estás saliendo el video De la semana pasada Para que vayas Y los cheques Por aquí abajo Te dejo el recuadrito Donde tengo mis sensacionales Ultra mega O redes sociales Mi Instagram Para que vayas Y me sigas Mi Twitter Para que vayas Y me sigas Y mi página de Facebook Para que vayas Y le des Like Si te están sirviendo Los videos que estás viendo Aquí en el canal Si estás aprendiendo Con lo que estamos haciendo De la chingada De la chingada Entonces no olvides Tomarle fotos A las preparaciones Que tú hagas Y etiquetarme En cualquiera de mis redes sociales Agregando el hashtag Chocolatísimo Así como Virginia Angulo Que hizo Pan de muerto ¿Qué era muy? De igual manera Si ya haces alguna preparación Algún pan Algún chocolate Algún pastel O la chingada O la chingada O algún postre Que tú digas Ah guau Me quedó de mega huevos Se ve chingón Y la chingada La chingada Puedes tomar una foto Mandármela Vía inbox A mi página de Facebook Y yo cada viernes Viernes Estaré sorteando por ahí Las preparaciones Que yo vea Con más dedicación Que vea con más email La chinga La chinga Que diga Esta se ve con madres Entonces la publico Los viernes Y la comparto En todas mis redes sociales Y Como ya se la saben Tenemos nuestro disco Disponible De chicos Que son Los discos Titulados Una nueva historia Disponible en cualquier Plataforma digital Llámese Play Store iTunes Spotify Y todas esas pinches Tiendas digitales Para que vayas Los cheques Los compres Y los chingadas De la chingada En la parte De la descripción Te dejo Nuestras redes sociales También para que vayas Los sigas Los apoyos De la chingada De la chingada Y para que sepas Que estamos A tus notales Totales Siempre me equivoco De mi puta madre Que estamos A tus notales Órdenes Para cualquier informe A cualquier cotización Vamos a cualquier parte De la república mexicana No hay pedo güero Y pues bueno bandita No olviden Que en el mar La pinche vida Es mucho más Sabrosa Asombrosa Si Pero con chocolate Sus servilletas Dulcemente Ay carajo Asombrosa Cámara Asombrosa O Asombrosa Asombrosa La paltra Gracias.